Bueno, estamos aquí en las baterías de defensa, fijaros. Fijaros, esta es otra de las baterías, esta está el cañón más intacto, incluso creo que han reparado algo que se ve ahí. Gracias por ver el video. 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 Así que me imagino que dentro tiene que ser muchísimo más. Gracias por ver el video. Gracias. Así que es una cosa más interesante. Es escalofriante. ver tanta gente que murió aquí. tan jóvenes y que perdieron aquí su juventud en hacer a Francia libre. No, 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 no. No, 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 no. Hoy estamos en Omaha Beach, no sé si se escucha, pero está lloviendo, así que estamos decidiendo qué hacer. A ver, posibilidades, aquí en Omaha está el Overlord Museum, que es un museo relativamente joven y que dicen que, bueno, que regulera. Nos han recomendado a través del grupo de Facebook de Todo Autocaravanas y Camper que vayamos al museo de Kaem, que sería retroceder 40 kilómetros y lo estamos barajando como buena opción, o tirar hacia el museo de Utah, de la playa de Utah, que ahí también me gustaría verlo, que hay un B-26 ahí también, un avión. Entonces lo más seguro que hagamos es que bajamos a Omaha Beach, vamos a ver la playa, allá ya vimos el memorial del cementerio americano, o nos vamos a Kaem o nos vamos a Utah, la playa de Utah que está aquí muy cerca, y luego volvemos a Kaem. Así que, bueno, a ver también el tiempo que nos acompaña, a ver qué tal nos deja visitar la playa o no. Ahora os vamos contando. Bueno chicos, al final nos hemos decidido por entrar al museo de Hobbes. Y hay piezas, fijaros, como esta. Hay recreaciones de escenas de la guerra, y en este caso está recreando la Resistencia Francesa, el grupo de Resistencia Francesa. ¡Gracias! 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 Bueno, fijaros el tiempo que hace. Estamos en Omaha Beach, el monumento que hay a conmemorativa para el desembarco. Y hace un tiempo terrible, está lloviendo. Mirad, aquí tenemos el monumento, el mononito. Y ahí tenemos... Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Bueno chicos, pues ahora hemos llegado al cementerio alemán de Lacan B, no se como se pronunciará. De todos los cementerios que hemos visto, de momento es el más sobrio, austero, serio, bueno, no es tan tan vistoso, tan tan espectacular como el americano o el británico o el canadiense. Como veis es súper sobrio, no es tan espectacular como el americano. Quizás también es que el día no acompaña, está lloviendo todo el día y está muy nublado, pero bueno, aún así, no sé, da otra sensación. El cementerio alemán con respecto al americano, al canadiense, al británico que ya hemos visto. Fijaros, aquí en el medio hay como una montaña, que ahora lo enseñaremos desde abajo, donde se ve una perspectiva total del cementerio. Fijaros cómo es. Una cosa curiosa es la forma en la que están enterrados. Están, por ejemplo, cabeza con cabeza o pies con pies. Más o menos así pensamos que puede ser, lo tenemos muy claro. La forma en la que están puestas las cruces y de la forma en que se leen los letreros. Un letro se ve de una forma y el otro de otra. Entonces entendemos que un cuerpo está para acá y el otro para allá. Bueno, como os decía, este es el cementerio, que es la entrada. Y esta es la montañita que han hecho aquí, que es lo que os enseñaba desde arriba al cementerio, donde hay toda la visual del cementerio. Indudablemente, de todos los que hemos visto, es el más triste, puedo decirlo de alguna forma. Aunque todos los cementerios, vais a decir que son tristes, pero los otros no sé, era como que era de héroes, de salvadores, de liberadores. Y este cementerio es un poco más, no sé, que parece que tenemos la sensación de que los tenemos como los malos, los alemanes. Pero en este caso invadían, pero aquí muchos chavales, estamos viendo edad de súper jóvenes, de 18, 20, 22 años, muchos chavales vendrían obligados por la situación política de su país, no sé. Indudablemente, es el cementerio más raro de todos los que hemos visto. Bueno chicos, hemos salido del cementerio alemán, hemos continuado camino, y ahora estamos en Samarit d'Ugles, d'Ugles, algo así. Y esta es la típica escena del paracaidista, aquí la tenéis. El paracaidista que se quedó enganchado en el torreón de la iglesia y que luego se salvó. En algún rato se hizo el muerto para que no las tropas alemanas no supiesen que estaba ahí y se salvó. Bueno, y ahí tenemos al paracaidista, vamos a ampliar un poquito la imagen que podemos verlo. Ahí lo tenemos, el paracaidista que se quedó enganchado en el torreón de esta iglesia. Y se hizo el muerto. Sí, se hizo el muerto y gracias a eso se salvó, sí.